El espejo de agua de la presa Sasa desde hace algún tiempo no adorna su paisaje con la presencia de los pequeños navíos de las brigadas de pescadores. Esto se debe a que el mayor embalse de la nación se encuentra todavía en fase de recuperación con el objetivo de que los alevines aumenten sus tallas. Desde hace varios meses, los espirituanos cumplieron su plan de captura impulsado por la operación denominada Bastión, mediante la cual salvaron la integridad de las especies amenazadas por la falta de oxígeno debido a la baja disponibilidad de agua en la presa. Por tanto, el necesario reposo del ecuatorio es vital para su recuperación pesquera. Sin embargo, la actividad no se ha detenido y aunque varias brigadas han interrumpido su labor, otras lo hacen en el río Sasa, Lebrije, Presa Tunucú, entre otros sitios donde se manifiestan positivamente las especies, labor que permite su presencia, aunque en menor escala, en las pescaderías y para el proceso industrial. Ahora más que nunca, es imprescindible combatir a los pescadores furtivos, quienes inescrupulosamente pueden invadir el reservorio del mayor embalse del país y dañar el periodo de crecimiento de los peces. Rafael Daniel, Noticiario En Marcha. Gracias. 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 Gracias.